Mi nombre es David Méndez Sánchez, soy estudiante de diseño industrial de la FES Aragón y soy el creador de la empresa Quima. Quima simboliza el hogar en Huasteco Potosino, pero no es un hogar físico, sino es un hogar en el cual creces espiritualmente y tienes una introspección. Y es lo que simboliza la obsidiana, un material sumamente especial para la cultura de México y que yo pretendo utilizar para los diseños que hago. Cada diseño se elabora 100% a mano por artesanos de la comunidad de Hidalgo y lo que pretendo con esta empresa es revalorizar su trabajo, porque es un trabajo que se ha demeritado bastante a lo largo de los años y el propio mexicano no conoce lo que es la obsidiana. La ventaja de mis diseños es que tienen una utilidad, no es solo un objeto decorativo, tienen la posibilidad de usarse y que la gente se vincule con ellos, es lo principal que quiero, que la gente sienta una emoción al usar este objeto, al poder verlo, que se conecte con el objeto. Además de que hay mucho trabajo detrás, tanto el artesano como los mineros están haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer este tipo de objetos y que lleguen a las manos de las personas. Así como también yo estoy investigando constantemente, viendo la manera de que sea una empresa que sea socialmente responsable, que también considera aspectos ecológicos, económicos y sociales de esta comunidad. En la actualidad mi empresa está en incubación en InnovaUNAM, lleva relativamente poco tiempo, voy a la mitad del proceso. En sí lo que requiero es difusión, o sea que la gente conozca el proyecto, que se interese por él y necesito también por un lado inversionistas, porque es algo caro, es caro el proyecto, porque aparte estoy desarrollando investigaciones, estoy haciendo constantemente nuevos prototipos y todo eso lo estoy pagando yo. Yo sigo siendo estudiante, entonces se me dificulta bastante el avance por estas cuestiones. Quiero invitarlos a que conozcan el trabajo de los artesanos y de los diseñadores mexicanos, porque muchas veces en nuestra cultura está muy marcado el hecho de que si viene del extranjero es mejor. Y la verdad aquí en México tenemos un talento impresionante, solo necesitamos que nosotros mismos lo valoremos para que también los demás, todo el mundo lo valore. Y los invito también a que no despreciemos el trabajo, porque muchas veces demeritamos a los artesanos o a los diseñadores. Nos regatean, nos dicen cuánto es lo menos. Hay mucho trabajo detrás de estos diseños en este caso. Gracias. 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 Gracias.